¿Qué estás hablando de ti pendejo? ¿Qué saco de callo? ¿Estás llorando, hijo? ¿Estás llorando? ¿Te duro? ¿Pero tu mamá te va a poner a poner de cuatro? No, ¿estás llorando, hijo? ¿No estás llorando? Gracias. Saludos. El otro día me pareció, le recomendó a YouTube, un video de que es tu Saddaltype99. Un fracotur que promete matarte un tiro al pecho sin importar que tenga tres placas. Y mientras vi el video me pareció una muy buena idea llevar la caldera. ¿Cuál fue el problema? Resulta que este franco es el que tiene un rango limitado y si superas ese rango, no mataste un tiro a la cabeza ni en el pecho. Y sumando que no es fácil de usar porque es excesivamente pesado, se vuelve una carga en caldera y dependerás totalmente de tu secundaria. Con esto no pateando sea una crítica negativa que esto, sino más bien es algo de saber que esta arma en caldera es mediocre y solamente el sugerimiento puede sacarle provecho. Bueno, gente, espero les guste la partida porque fue un rara y un tanto con suerte. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Estamos tranquilos aquí, ¿no? Caja barro por el frente. Este hay uno enfrente. Súmate. Vamos por la cajita. Me estoy zurrando. Ahí viene el gasto. Me estoy zurrando. No quiere agarrar. Ah, no quiere desenfuntar. Ay, dime que la pegan. No. Como no te matas y se la pegan. He agarrado el sniper de Kerstudio. Pero de qué va, chavale. Pero tú de qué va, chavale. Estoy en un carro. Así tenemos. Un tiro. Hay un otro carro. Ese voy a estar por abajo. Quién sabe qué tanta velocidad de bala tenga esto. O sea, los pies, cómo no, para hacer más daño. Ok, la mira es muy tronca, güey. Toda la plata que tenías. Este... UAV. Aéreo. Por acá. Localicé un contrato de carroñero. En el cuartillo. No tardes. Oiga, no quiere pistaches. Hoy no es el día, Mateo. A mi miel. No, que explotó una Beti. Qué buen subfusil es la Mac. Mamón, güey. Ataque aéreo. Ataque aéreo. En mi objetivo ha marcado. Aquí, Fenix 3. Ataque en camino. Bueno, terminó atando, güey. Sin impactos enemigos en el ataque. Listo. Al día siguiente. Pégalele el camión, güey. Pégalele el camión. ¿Dónde rayos estás? No me gusta esta mira, güey. Y encima agregale el... El movimiento que tienes mientras apuntas de lado. Esto me mentiste, güey. A menos esta arma no debería tener esta mira, güey. La mira es demasiado incómoda. La mira es muy incómoda. Perdido. Pero es que nadie necesita. Nah. No, Raza. Esa mira no se la pongan para nada. Esta está muy fea. Voy a contener mi descenso. Está como por la tienda. Esta sniper es muy difícil de usar, gente. Con esta mira. Es muy complicado. Sí pega buen daño, pero... Es muy complicado de utilizar. ¿Cómo te gusta correr, güey? No me importa el contrato ya, pero sí me interesa acabar con él. Un equipo enemigo nos está rastreando. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Son dos? ¿Qué es esto, güey? Tu arma es una estafa. La línea final preparándose. Terminemos con esto. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Si hay uno arriba. Tiene una entrega de arma... ¿Qué es esto, güey? Esto es una estafa. ¿Qué hago, güey? Tengo que comprar placas, güey. Son dos adelante. Ah, ¿sabes qué? Deja de lootear. Quedaste entre los dos mejores. Dos enfrente. Una scullforma, ¿no? No me voy a tener idea de flaquear. No me di cuenta. Vuelta uno. Cincuenta. Aquí dentro. ¿Ahora primera planta? No, va a estar arriba de mí. Giro por delante. Giro por delante. ¡Volví para ganar! ¡Volví para ganar! ¡Volvimos esto de una vez por todas! ¡Muave enemigo activo! Ah, dame la máscara. Uno adentro. ¡Ay! Esto es muy complicado de utilizar, güey. Voy a tener que rodar por la izquierda, güey. Me lleva a la chinga, güey. Esto es por aquí, güey. Hay uno arriba, güey. ¡Pinche sniper, güey! Está uno delante. ese bueno trae fantasma la vida te cabe sonreír bien horrible tienes máscara que estafa que estafa de franco que estafa nada rosa acabo de ver justo un video de que esto usando ese francoteador que supuestamente hace 300 de daño al pecho no es por crítica negativa probablemente nunca di ningún tiro en el pecho pero es un franco muy complicado de utilizar muy probablemente es por la mira creo que si es su nivel de dificultad es por la mira pero ni de chistes recomiendo este franco raza no lo utilicen no vale la pena para nada ah ah Gracias por ver el video.